La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la Palabra, Palabra del Señor que reconforte el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este momento de oración. Porque la Eucaristía es oración. Y por lo tanto, queremos reunirnos todos juntos a vivir este encuentro con el Señor, para poder escuchar su palabra y vivir su presencia en medio de nosotros. La oración por excelencia. Los encomendamos a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan a través de Radio Natividad. Oramos por cada una de sus intenciones. Aquellos que nos siguen por las redes sociales, por las personas que vienen a orar, aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio. Y por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Damos gracias a Dios por el aniversario sacerdotal del Padre Giancarlos Yepes Yepes. Y pedimos al Señor por el cumpleaños de Edelmira Flores Fuentes, para que el Señor la siga bendiciendo, bendiga en ella toda su familia, y pueda tener un corazón en gratitud al Señor por el don de la vida. Oramos por la salud y recuperación de Pablo César Sánchez Rojas. Y oramos por la fe y conversión de Gleivis Coromoto Gil Bernier. Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por todas las benditas ánimas. En modo particular, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Alirio José Méndez Rico en su octavo día de novenario. Pompilio Ontiveros en su octavo día de la novena. Humberto Rovira Delgado a un año. Ismelda Ramírez de Sanguino. Juan Gutiérrez Alvarado. María Pastora Vargas de Pérez. Alfredo Silva. Hipólito Rivas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obvisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales y a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben qué vamos a juzgar a los ángeles? Pues, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. No les da vergüenza. De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear, hermano contra hermano, ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes, ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no. Ustedes son los que hacen injusticia y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consangrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica. Proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor alegre sea Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras. Porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y a los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y pasó la noche en oración, con Dios. Escuchamos así, que el Evangelio de San Lucas nos da este detalle del Señor. Va Jesús a tomar una decisión muy importante. Jesús va a llamar a sus discípulos. Sabe lo que tiene que encomendarles, la responsabilidad para llamar a ellos, los doce, a quienes llama apóstoles, le da el nombre de apóstoles. Y el evangelista nos da el detalle, los nombres de quienes eran. Incluso nos dice, eligió a Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero pasa el Señor, allí se retira a ese monte a orar. Contemplamos y consideramos, queridos hermanos, que Jesús, antes de tomar esta decisión importante, que es de elegir a sus apóstoles, apóstoles saca un tiempo, ve la necesidad de dedicarse a orar. Y así nosotros podemos considerar, y podemos nosotros en este momento, considerar la importancia que tiene para nuestra vida la oración. Y como nosotros, se nos hace muchas veces muy fácil dejarla, o incluso abandonar la oración. O quienes de nosotros, por ejemplo, podemos llevar una vida donde la oración no nos dice nada, donde pasamos un día completo, o días, o semanas, o meses, y no dedicamos un momento a estar en la presencia de Dios. Y cuanto más, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Jesús tenía que tomar esta decisión importante. Va a elegir a sus doce apóstoles. ¿Y qué es lo que hace el Señor primero? Antes de llamarlos, antes de decir, antes de llamar consigo a estos doce apóstoles, ¿qué es lo que hace Jesús? Se dedica a orar. Incluso pasa toda la noche orando, sube al monte, se retira al monte, y pasa toda la noche en oración con Dios. Y nosotros, cuando estamos en una decisión importante, ¿qué es lo que hacemos? Pienso, por ejemplo, nosotros, cuando, antes de la ordenación, nosotros, los sacerdotes, incluso por norma, viene, se dice, más que una norma, antes de recibir el sacramento del orden, se nos exige que tenemos que tener un retiro espiritual, no pasados seis meses, un retiro espiritual, mínimo, tres, cinco días, una semana, que nosotros hacemos. Y todos los sacerdotes, antes de haber recibido el sacramento del orden, en el grado del diaconado o el presbiterado, dedican unos días antes a estar completamente con el Señor, la oración, a vivirla. Cuando alguien se está preparando a la vida matrimonial y va a casarse, una decisión hermosa que implica la donación para toda la vida, ¿cuánto tiempo antes de la preparación a la boda, a la preparación al matrimonio, dedican para la oración? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son aquellos afanes que le mueven rápido, que hay que buscar la casa para la fiesta, que hay que buscar esto, que hay que llenar el expediente matrimonial, que está una cosa y que está la otra? ¿Y el tiempo de la oración? ¿Cuánto se dedica? Pero nosotros, queridos hermanos, en nuestra vida espiritual, ¿cómo? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y es que sin vida de oración no puede haber vida cristiana. Nosotros somos rápidos en decir, somos católicos, somos cristianos, pero la medida nuestra de nuestro cristiano, de cómo estoy viviendo mi fe, se debe contemplar en la vida de oración. Si yo soy un alma de oración, puedo decir entonces que tengo ese diálogo con el Señor, que me encuentro con Él y por lo tanto vivo mi fe. Por eso, es momento también de nosotros poder considerar y reflexionar la importancia que tiene para mi vida la oración. Y entonces, queridos hermanos, podamos nosotros también dar algunas indicaciones sobre este tema tan hermoso de la oración que nos pide el Señor. Algunas consideraciones que el mismo Evangelio de San Lucas nos da a nosotros sobre la oración. En un primer momento, crear en nosotros, ir creando en nosotros esa necesidad de la oración. Y entonces, hasta que nosotros no hemos creado esa necesidad, no iniciamos allí a tener verdadera vida espiritual. Porque una persona que inicia a tener la vida espiritual, el Señor, alimentarse de Él, escuchar Su Palabra, vivir la Eucaristía, sabe y es consciente que necesita de oración, crea esa necesidad e incluso sabe que cuando ha faltado a la oración, por alguna circunstancia, sabe que en ese día le ha faltado algo, le ha faltado nosotros nos damos cuenta de repente, pasamos el almuerzo o pasamos un día sin desayuno o sin la cena y de una vez sentimos que algo está mal, necesitamos ya, nos colocamos nerviosos, ansiosos, ¿por qué? Porque no hemos comido. Así también debería suceder en nosotros cuando no, cuando falta la oración, cuando no hemos hecho oración, ¿por qué? Porque hemos creado esa necesidad de la oración. Entonces, queridos hermanos, necesitamos nosotros crear, crear en nosotros esta necesidad, necesitamos orar y en esta necesidad de la oración, de crear en nosotros ese encuentro con Jesús, el mismo evangelio nos da indicaciones concretas de lo que hace Jesús. Dice, Jesús se retiró al monte. Entonces, para nosotros es necesario que durante la jornada, durante nuestro día, haya un momento preciso para la oración. Haya un momento concreto. Así como tenemos varios momentos en nuestra jornada para una cosa, para otra, es necesario nosotros crear un tiempo establecido, independientemente, el tiempo puede variar dependiendo del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, pero tiene que haber un tiempo preciso para la oración. Y yo tengo que defender ese momento porque me encuentro con el Señor y entonces no puedo decir es que no tengo tiempo para orar. No puedo sacar un tiempo porque es que no tengo tiempo para orar. Puedo decir este tipo de afirmación o escuchar esta afirmación. Yo no rezo porque no tengo tiempo, es que me levanto, que tengo el trabajo, que tengo una cosa y otra. En definitiva, queridos hermanos, uno saca tiempo para lo que ama, uno saca tiempo para lo que quiere y en la persona que ahora no es una persona que está haciendo nada o no es una persona que como está desocupada se va a rezar. No. Nosotros cuando hemos creado esa necesidad somos conscientes de que estamos ocupados, de que tenemos muchísimas cosas en nuestra jornada pero que necesitamos un tiempo preciso para encontrarnos con el Señor, para dialogar con Él, para alimentarnos, para contarle. Y entonces, allí hablar, pasar ese momento, dice que Jesús se retira al monte a orar y pasa la noche entera en oración con Dios. Y entonces, queridos hermanos, también nosotros, ¿qué tipo de oración? Pues hay muchísimos modelos y muchísimas formas de oración, hay muchísimos incluso métodos y algo, pero hagámosla simple, la oración es diálogo con el Señor, es ese encuentro con el Señor. y de qué le vamos a hablar, pues de qué le vamos a hablar al Señor, de nuestra vida, de cómo va, de cómo está yendo, de las cosas que tengo que hablar, es decir, en definitiva, queridos hermanos, nosotros en la oración tenemos que crear esa amistad con el Señor, lo que usted le contaría a un amigo, lo que tiene que contarle a su amiga, aquellas cosas que le están sucediendo, eso es lo que nosotros tenemos que llevar en ese momento de oración. Y lo decíamos incluso en el Salmo, el Señor es amigo de su pueblo, es amigo nuestro, entonces nosotros, crear en nosotros esa amistad con el Señor, de hablarle a nosotros de nuestras cosas. Y también nos ayuda en ese diálogo con el Señor, pues muchas oraciones que el Señor mismo coloca en nuestros labios, considerando que nosotros somos niños, como un papá y una mamá que colocan sus primeras palabras en los labios de un niño para que le pronuncie, para que las repita. Un padre, una madre, cuando está enseñando a su hijo, muchas veces le dice, diga papá, mamá, o repita conmigo, tío, abuelo, nono, le dice las primeras palabras, coloca las palabras en su hijo, su hija, para que vaya pronunciándolas y vaya diciendo. Eso es lo que hace el Señor, por ejemplo, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, entonces el Señor les dice, cuando vayan a orar, digan y les coloca al Padre Nuestro. Cuando nosotros vamos a orar, que no tenemos una oración con la cual nosotros repetir, pues ayudarnos de las oraciones que la iglesia nos propone, o ayudarnos con los salmos, que son palabras que Dios mismo coloca en nuestros labios, con las cuales Él quiere ser alabado, con las cuales ese amigo en el cual nosotros nos hacemos de Dios, el Señor que es nuestro amigo, por lo tanto coloca Él mismo las palabras en nuestros labios, con las cuales Él quiere ser alabado. Y así consiste, por ejemplo, la oración del rezo del Santo Rosario, porque es oración. Y entonces, cuando vamos nosotros a recitar el Santo Rosario, pues son palabras que nosotros las han repetido todos los santos por muchísimos años, tradición que le han rezado, es la oración por la cual rezaba San Juan Pablo II constantemente, la oración por la cual la Madre Teresa de Calcuta constantemente la mantenía, los santos, San Pío de Petrelchina, San Antonio de Padua, todos los santos repetían y recitaban, tenían en sus labios, meditaban los misterios de Cristo a través de los ojos de nuestra Madre Celestial. Entonces, hay muchísimas formas con las cuales nosotros necesitamos crear en nosotros ese espacio para orar, para encontrarnos con el Señor y también un momento concreto en el cual nosotros podemos encontrarnos con el Señor es con la palabra de Dios. Tomamos el Evangelio, el Evangelio del día, abrimos allí un trozo, leemos y contemplamos, meditamos y encontrarnos con el Señor. Pero queridos hermanos, tenemos que nosotros crear en nosotros el hábito de la oración, crear la necesidad. Un cristiano sin oración ¿qué cristiano es? ¿Qué vida cristiana es si no tenemos oración nosotros? Y queridos hermanos, la invitación a la oración por excelencia. ¿Y cuál es esa oración por excelencia? La Eucaristía. Quien va a la Eucaristía es consciente de que va un momento de oración porque ¿qué es la Eucaristía? Oración. Nos colocamos todos de pie, nos sentamos, estamos allí juntos orando, nos colocamos allí en meditación con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese momento de oración contemplando al Señor todos juntos en comunidad en la iglesia ese momento de oración y allí el Señor también coloca nuestros labios palabras en las cuales nosotros respondemos y decimos y unimos allí. Por lo tanto esa es la participación activa que se nos pide en la Eucaristía. Elevar el pensamiento en nuestro corazón siempre en la presencia de Dios. Por eso queridos hermanos yo los invito a que ustedes que están allí en su casa y se unen a nosotros a este momento de oración que nos escuchan por la radio natividad poder nosotros sacar este tiempo concreto para orar para estar en la presencia de Dios y ya no tenemos excusa porque por ejemplo quien va en el carro en el coche que va manejando que va de viaje no puede decir que no tienes tiempo para orar basta prender radio natividad porque cuando enciende radio natividad seguramente alguna oración que le viene algún momento de oración porque si la radio natividad no nos ayuda a nosotros a orar de nada sirve de nada sirve escuchar y yo estoy seguro y convencido de que radio natividad está al servicio precisamente para que nosotros podamos orar por gente que viene aquí con instrumentos que nos ayudan a nosotros a través de la Eucaristía del rezo del Santo Rosario de las diversas oraciones que se nos proponen nosotros hacerla nuestra allí pedir al Señor esa gracia de mantener esa oración constante pidamos pues a nuestra madre María Santísima ella que es maestra en la oración que nos ayude a nosotros a contemplar a su hijo y a ser humildes para siempre recurrir al Señor en la oración amén elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la iglesia por la iglesia para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos roguemos al Señor oramos por los pastores de la iglesia por las intenciones de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto para que el Señor los bendiga a todos los pastores y puedan mantenerse muy fieles a la vocación que han recibido roguemos al Señor oramos por las autoridades civiles para que tomen siempre decisiones justas en favor de todos los ciudadanos trabajando siempre por el bien común roguemos al Señor oramos por la señora Edelmira Flores Fuente en su cumpleaños para que Dios la bendiga bendiga en ella toda su familia y pueda tener su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida roguemos al Señor que lo pedimos Señor por el Padre Giancarlos Yepes Yepes en su aniversario sacerdotal y por todos los sacerdotes para que el Señor nos dé la gracia de vivir un corazón totalmente enamorado y crear en nosotros también esa necesidad de la oración roguemos al Señor que lo pedimos Señor por la salud por la salud de todos los enfermos y también pidiendo la conversión de todos el don de la fe oramos en modo particular por Pablo César y Glevis Coromoto roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos familiares nuestros que han partido a la eternidad benefactores amigos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Alirio Alirio José Méndez Rico Pompilio Ontiveros Humberto Rovira Delgado Ismelda Ramírez de Sanguino Juan Gutiérrez Alvarado María Pastora Vargas de Pérez Alfredo Silva Hipólito Rivas y la señora Lina que ha partido a la eternidad en este día para que el Señor les conceda la felicidad eterna roguemos al Señor por todos nosotros queridos hermanos en modo particular por quienes se han unido a nosotros en la oración a través de Radio Natividad para que el Señor nos dé esa gracia de ser almas contemplativas almas de oración que creemos en nosotros creamos en nosotros siempre esa necesidad de orar esa necesidad de dirigir nuestro pensamiento nuestra inteligencia nuestra voluntad nuestro corazón completamente a Dios y crear esa amistad con el Señor que nos escucha y está a nuestro lado roguemos al Señor roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor amén junto a María venimos a ofrecer el pan y el vino de amor la alegría Y hay el dolor, haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor les sirva de tu mano y desgracia el juicio para la paz y gloria de su mano, para el dominio de todas las gracias de Dios. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, Osana, Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor el cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo ha acabado la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Señor Jesucristo que di Señor Jesucristo que di Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor Jesucristo que dijeron Señor Jesucristo que dijeron ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es? ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es? ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es? En un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Vivo sobre el altar Oh Jesús Jesús Divino tesoro tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oremos Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía Concédenos Señor aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo Y podamos después participar de su vida inmortal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y así queridos hermanos Podamos nosotros mantenernos siempre con ese deseo de vivir la oración Ojalá nunca en nuestra vida falte el pan de la Eucaristía El cuerpo precioso de Cristo Nosotros podamos ser conscientes de la necesidad para nuestra vida de alimentarnos del Señor De vivir de Él, de la escucha de su palabra Crear en nosotros esa necesidad de orar, de ser armas de oración Así también aprovecho la oportunidad para pedir al Señor que bendiga al Padre Giancarlos Yepes En su aniversario sacerdotal Y saludamos también a la Señora Edelmira Flores Fuentes en su cumpleaños Para que Dios la bendiga, la proteja y ella sigue haciendo también bendición Para toda su familia, para sus hijos, para sus nietos Y que pueda ser también, tener un corazón en gratitud a Dios por el don de la vida El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén